¡Suscríbete al canal! Estamos aquí con un nuevo video para el canal En esta ocasión nos encontramos en Lumber Taekwondo Bien gente pues les quiero enseñar a hacer una trampa un poco pues fácil se podría decir convencional Pero pues para esa gente que le gusta hacerse metiendo en las bases Pues si ustedes la colocan de una cierta forma que en algún momento lo haré Para que parezca, o sea les van a enseñar una forma bastante como se dice esto como visible Pero luego les salió una forma bastante escondida para que se la, digamos la gente se la crea más Que cuando esta que es más visible ¿no? Pero les van a enseñar por el momento esta que es visible Entonces ¿Qué necesitamos? Una placa de estas que venden acá en la tienda principal Una que presiona Dos cables Necesitamos un piscito No sé si este es de los de la cocina Pero entonces cualquier piso más o menos de este tamaño Necesitamos seis escaleras Una puerta Y un fuego artificial Entonces vamos a coger primero lo que viene siendo la placa Esta placa la volteamos de tal forma Que quede hacia el lado donde quieran ¿no? Mi puerta va a quedar hacia este lado O sea que aquí yo pueda entrar Entonces que coloque, que quede aquí como el enchufe se podría decir Vamos a coger las escaleras Y las vamos a colocar a los lados Como a los extremos digamos De... De la placa ¿no? Esto lo colocaríamos porque Si no fuera de este de dos niveles Pues las personas se saldrían ¿no? Entonces La vaina es Que normalmente esto lo utiliza la gente para Como digamos quedarse con los objetos que tenga la persona en ese momento en el inventario Pero pues no es eso Si no que es más que esto como por hacerles una broma a la gente Entonces Vamos a colocar la puerta La puerta la cogemos de este lado Y la colocamos justo Por aquí Este era Aquí Ya una vez Yo la tenía abierta Pues ustedes la van a abrir Entonces colocamos Este como suelo Se puede decir digamos El decorativo de la cocina Y lo colocamos justo ahí Que quede bien tapadito Vamos a coger ahorita El fuego artificial Y lo colocamos En la parte de arriba Algo así Entonces Luego de tenerlo así Vamos a coger el cable Y con el cable lo conectamos De la placa Hacia acá Y luego Hacia la puerta Porque así cuando la gente pisa la placa La puerta se va a Cerrar Entonces luego de la placa Aquí Y de aquí Hasta acá Entonces Aquí estaría la trampa Gente Aparte un saludito ahí para el amigo Voy a ver si el amigo entra Para que vean cómo funciona Él ahí va a entrar Y ella se cierra Y comienza a tirar Juegos artificiales A veces queda activo A veces no Pero en este caso Queda Casi que Infinito Si la persona salta Y se mueve Pues lo sigue activando Entonces La persona que tenga la trampa Pues se va a dar cuenta Que hay alguien en la trampa Porque Cada rato va a estar creando Juegos artificiales Entonces Espero les haya gustado Gente Pues Muchas gracias Aquí al amigo Que Cami Pro Que ayudó Con la vaina Vamos a abrir Salga Salga Eso Ya salió Y la dejan abierta Preparada Para que Cuando llegue otra persona Pues Pueda entrar fácilmente Y lance el fuego artificial Así que Espero les haya gustado Gente Espero les sirva Ya saben Lo pueden implementar En partes más escondidas Yo voy a ver Como lo implemento En alguna parte más escondida Y No duden Que se los voy a mostrar Entonces Espero les haya gustado Gente Les sirva Uy que Este más redondito Entonces Espero les sirva Si les gusta Y les ha servido Suscriban Si le den like Compartan el video Y nos vemos Hasta la próxima Chau 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 Chau